Una vuelta más Al eterno carrusel Las almas perdidas Las calles dormidas Falta un siglo hasta el amanecer Un listazo más Y el asfalto Me quieren volver Circuito y carnicería Botellas vacías Y este frío Congela mis pies Y el chamuyo gastado Y este vino barato Y el terror de no volverte a ver Y el terror de no volverte a ver Una noche más Masticando el garrón De la soledad El cerebro una espina Un botón en la esquina Pero nada distrae Este triste andar Una vida más Sin excusa Solo una vida más Cuando el miedo nos guía Pinta la cobardía Trae los mismos errores De tiempo atrás Y este vino barato Y el chamuyo gastado Y el terror de no volverte a ver Y el terror de no volverte a ver Y el terror de no volverte a ver Y el terror de no volverte a ver